Y en este escenario de la Agroactiva 2022, aprovechamos que nos encontramos en el stand de la Cámara Argentina de Contratistas Forrajeros para presentar un evento muy importante que se realiza todos los años, vuelve la presencialidad a la reunión plenaria de la Cámara. ¿Qué tiene de particular y por qué se hace esta reunión, Pablo? Es una reunión anual que hace la Cámara de Contratistas Forrajeros, en donde hacen un cierre de campaña y se preparan para lo que viene. Si vamos a decir de alguna manera, podemos resignar en la familia cualquier cosa, menos quizás la fiesta de Navidad. Esta es la reunión que ningún contratista puede obviar. Si queremos saber, contratista y actor del sector, nosotros incluidos, si nosotros queremos saber hacia dónde vamos y de qué manera lo vamos a realizar, hay que estar en la reunión de los contratistas forrajeros, sí o sí. Y aquí en Agroactiva dialogamos con el presidente de la Cámara Argentina de Contratistas Forrajeros, Luciano Toto. Volver a encontrarnos, la verdad que es muy importante para nosotros porque como actividad principal en la Cámara es eso, la unión entre los asociados y poder compartir y convivir momentos, así que estamos muy contentos. Hoy es un día donde nos encontramos varios de los socios, compartimos un momento, nos damos un abrazo, los que hace rato que no nos vemos, la verdad que nuestra asociación tiene como bandera eso, ¿no? La unión entre los asociados, poder trabajar todos juntos y bueno, la verdad que lo vamos logrando cada vez más, en el tiempo se va haciendo cada vez más fuerte y la verdad que estamos contentos. Bueno, Luciano, están preparando una reunión plenaria, la del año 2022, un momento muy especial, ¿no? Bueno, vuelven al contacto, al estar presentes, contanos de qué se trata, dónde va a ser y cuándo. Bueno, sí, volvemos a nuestra plenaria que la verdad que era el símbolo nuestro de unión, de donde nos podíamos encontrar todos los años y va a ser mediados de octubre, siempre lo hacemos más en invierno, pero bueno, escapando un poco algún pico de pandemia o alguna cosita que pueda surgir y es una cuestión de armado también, lo vamos a hacer a mediados de octubre en Mendoza. La idea de esta plenaria es volver a encontrar, como dije, que es muy importante para nosotros y bueno, hacerla algo divertida y con mucha participación hacia las empresas que nos acompañan. Entonces, bueno, un poco va a estar focalizado en eso, vamos a tratar de hacer también algo técnico para la juventud, porque si bien nosotros vimos muchas veces partes técnicas, por ahí hay muchos jóvenes que están incursionando hoy en nuestra familia de picadores, así que también vamos a estar con charlas técnicas y bueno, vamos a tratar de que sea un par de días muy agradable y que lo podamos disfrutar mucho. Y bueno, y asociados, en la última plenaria hicimos 400 y pico y bueno, esperemos cerca de 500 personas. Bueno, bueno, ojalá que este año podamos lograr lo mismo, sabemos que es una fecha un poquito más complicada porque alguno ya está trabajando, pero bueno, siempre el objetivo es que la mayor cantidad de socios pueda asistir y pueda tener un par de días agradables entre todos los asociados.